Chavales, nuevo vídeo, nueva locura, hoy el vídeo va a de probar coches locos como este. Bueno chavales, ya habéis visto, estamos aquí con los Monster Truck, estamos aquí con David que es conductor de uno de ellos. Estamos en Barcelona, en Santa Susana, porque están haciendo vientos durante todo este verano. ¿Qué estáis aquí? Todo julio y todo agosto, ¿no? Julio y agosto, hasta el 13 de agosto, sí. ¿Y luego ya bajáis? ¿A dónde era? Luego vamos a la zona de Barcelona, vamos a Granoller, Terraza, Manresa... Ahora David nos va a enseñar el Monster Truck por dentro, nos va a dar una vueltecita y si queréis más información en la descripción os dejo su Instagram y su página web por si queréis ver los eventos que hacen por aquí. Este verano van a estar por aquí por la parte de Barcelona, como habéis escuchado, pero van a moverse por más sitios de España, así que cualquier cosa lo tenéis en la descripción por si queréis venir a verlos. Ya os digo, el show es una locura, no solo Monster Truck, también hacen wheelies con tractores, con quads, es todo un espectáculo. Así que ahora vamos a ver cómo es un bicharraco de estos por dentro. Bueno, vamos a subir al Monster Truck, que se sube por este hueco de aquí. Hay que hacer un poco de parkour. Vale, ya estoy subido. El hueco es estrechísimo, eh. A ver, con mucho cuidado, que no es muy flexible. Normalmente suelen ser monoplazas, por eso está el sitio tan pequeño. Vale, podemos arrancar el Monster. Ok, contacto. Creamos presión de aceite, que es esto de aquí. Cuando se apaga esta luz ya tiene presión de aceite. Pues ahora giramos el motor. Y encendido para que arranque. La corrupción es muy linda. ¡Toma de agua, aviadores, aviadores de cambio de cambio! Hacemos la primera. Dirección de la cena y dirección de la cena. Por eso hay que dar más de nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy atento! que silencio tranquilidad cuesta cuando se es grande ya tío mira chavales encima el hueco es súper justo para que no te puedas mover cuando estás conduciendo pero mira fijaos como voy compacto y ahora para bajar por el hueco de aquí cuidado el escape por un pie ahí arriba si quieres y sube un poco y toca la cabeza de inyección total o sea frío está congelado ya veis pues ahí cuando está marchando 23 minutos se crea hielo porque es metanol y el metanol cuanto más inyecta más se enfría el motor y se pone una capa de hielo como el congelador se rasca ese hielo por aquí me viene un montón de calor pero por aquí puedo tocar sin ningún tipo de problema de hecho hasta me congela el dedo y así es como se ve por dentro todo ese dicho chaval el tornillo acabo de sacar tu cada neumático pesa 600 kilos pues calcula unos 1200 kilos mil kilos el eje con tres mil tres mil tres mil pico kilos encima con los altos que pegáis que es una locura esto porque es que le damos mucha caña y sobre todo maltrato maltrato porque ya has visto que no nos cortamos saltan vuelcan derrapan hacen donuts hacen backslips vamos a hacer una de las muchas cosas que hacen en el show vamos a poner este BMW de aquí a dos ruedas en mi vida había hasta dos ruedas en un coche tú te he dejado colgado ahí arriba y bajamos estoy cogido porque es que si no me cae guárrate ¡oh chaval! cuidado impacto si se me ha desmontado hasta esto los golpes aquí en tierra son brutales en asfalto podemos controlar la caída del coche pero aquí como resbala tanto en cuanto el coche baja un poquito se escapan las ruedas y pega un golpe vamos a sacar el tractor a pasear pero no para labrar el campo sino para hacer unos wheelies es loco es loco mira tú Willy con el tractor parece que estamos yendo del revés a una marcha hasta abajo mira lo que estoy viendo yo parece que me vaya a caer, parece que voy a hacer un backlink para mí vamos a subir el nivel primera vez que vamos a probar hacer el wheelie pero yo en la parte de delante del tractor tienen aquí los cuatro monster tracks aparcados os lo voy a enseñar uno a uno de hecho uno está roto que vimos cómo se rompía que de viernes pasados estuvimos viendo el espectáculo en directo y se le rompió ahí fijaos es este de aquí que está guapísimo tiene una cresta porque su conductor también tiene la misma cresta es súper original y si os fijáis la rueda está de lado en uno de los altos que hicieron se le rompió y la rueda pues tienen que repararla que creo que se nota desde aquí luego está este monster track de aquí que es mi favorito sin ninguna duda o sea me flipó mucho el color morado es que me flipa encima es que ruja que da miedo no sé por qué la güera pero tuvieron una caída y tuvieron que reparar en la carcasa que estaba como pelada pensad que los pilotos de aquí los que llevan el show son sus propios mecánicos además o sea ellos han tenido que aprender a hacérselo todo en el monster track porque o sea si se te rompe un bicho de esto no puedes llevarlo a un taller o sea yo mido para que os hagáis una idea mido 1.80 y la rueda me viene casi que por mi altura que mirad en perspectiva el bicharraco que tengo aquí y como estáis viendo en pantalla en el show hacen un montón más de cosas como por ejemplo los saltos con los monster track que también caen encima de coches de desguace que los revientan hacen también saltos con moto también ponen un coche de pie y lo atropellan con otro coche que eso está espectacular también tienen unos coches para derrapar y bueno en general todos los vehículos que tienen los ponen sobre dos ruedas nos lo pasamos súper bien con david de hecho me dijo que le propusiera cualquier locura que él está encantado de hacerla así que si tenéis cualquier idea que queréis que hagamos con los monster track con los coches que tienen con los quads con las motos con lo que sea ponedmelo en comentarios que las ideas guapas se las comentará david y las haremos no lo dudéis y para acabar el vídeo tenía que contaros una noticia un poco triste como veis estoy ahora aquí en el local lo que pasa que lo cerramos bueno no os quiero enseñar mucho porque aquí hay algunas herramientas ya que estoy trabajando en un vídeo que está aquí a mi izquierda que no os puedo enseñar pero bueno como veis ya mira las alfombras ya están por ahí tiradas la tele ya no está bueno la zona chile ha desaparecido básicamente aquí por ejemplo teníamos el billar que ya no está por aquí teníamos los setups que ya no están los hemos llevado todos pero bueno ya sabéis lo que dicen no cuando una puerta se cierra otra se abre así que ahora en septiembre vamos a ver lo que sucede pero seguro que algo guapo pasa estáos atentos y no es por haceros mucho hype pero el domingo día 20 apuntároslo en el calendario porque voy a subir el vídeo del verano o sea literalmente el domingo día 20 vais a flipar con lo que estoy preparando que es lo que tengo aquí montado que no os puedo enseñar así que estad atentos y si tenéis cualquier idea que queréis que hagamos con david y con los monster track dejádmelo en comentarios y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dejados ahí un buen like suscribiros al canal si no estáis suscritos compartir vídeo con los amigos que me ayuda un montón y nos vemos en la próxima chao chao